Hola, ahora te voy a enseñar una estrategia que utilizo cuando necesito aumentar rápidamente mi capital. Solo utilizaré un indicador, pero con su ayuda he aumentado mi capital por $3.900, $1.700 y $2.400 dólares. Te explicaré en detalle todas las reglas y matices de cómo funciona, sin los cuales no podrás aumentar tu capital. Te recomiendo que no adelantes el vídeo y lo veas hasta el final. Los consejos más importantes los daré a lo largo de todo el vídeo. Trabajaré con un ordenador, pero puedes repetir fácilmente mis acciones en tu móvil y más adelante te diré cómo hacerlo. Y antes de comenzar, te pido que le des me gusta a este vídeo y te suscribas a mi canal. Conozco muchas estrategias efectivas y te hablaré de ellas. Y tú me ayudarás a crecer. Esto es muy importante para mí. Comenzaré con la configuración. En esta estrategia utilizo el tipo de gráficos de velas. Con un marco de tiempo de un minuto. Luego, debes activar el indicador Alligator. No es necesario cambiar la configuración del indicador. Por defecto son adecuadas para el trabajo. Y ahora te mostraré cómo poner la configuración en tu móvil. Mira, te mostraré un ejemplo de una situación en la que debes abrir una señal. Y te explicaré el principio de funcionamiento de la estrategia. Así que mira, aquí tienes una situación. En el gráfico se puede ver que hubo una tendencia alcista prolongada. Y las líneas del indicador Alligator se movían hacia arriba. En un momento determinado, la tendencia del mercado comenzó a cambiar. Las líneas del indicador se invirtieron y comenzaron a moverse hacia abajo. Después de eso, dos líneas cruzan la línea azul lenta. Y continúan moviéndose hacia abajo. Y justo en este momento, debes abrir una señal de acuerdo con la dirección en la que se mueven esas líneas. Esta intersección indica que ha comenzado una fuerte tendencia bajista y que el precio va a disminuir. En el gráfico se ve que se podría obtener ganancias en esa situación. Y la señal fue precisa. Y este es precisamente el principio del funcionamiento de la estrategia. Comenzaré la sesión y te mostraré en un ejemplo real cómo funciona la estrategia. Y qué reglas importantes debes seguir para obtener ganancias. Excelente situación, voy a trabajar con ella. El tiempo de la señal es de 2 minutos. La cantidad es de 100 dólares. Creo que el precio aumentará, así que presiono el botón verde. Arriba. Pues ahora te lo mostraré y explicaré de nuevo. Hubo una tendencia bajista en el mercado. Se puede ver por las líneas del indicador que se movían hacia abajo. Fue un movimiento fuerte y prolongado. Después de eso, las líneas del indicador y el gráfico comenzaron a moverse hacia arriba. Y ahora, dos líneas del indicador cruzan la línea azul lenta y se mueven hacia arriba. Esta señal indica una fuerte tendencia alcista. Simplemente esperé a que ocurrieran estas intersecciones y abrí la señal de inmediato. Esta estrategia utilizando el indicador Alligator es una de las más simples y efectivas. El indicador solo da una señal cuando hay una nueva tendencia fuerte en el mercado. Y la intersección de las líneas es una señal muy confiable. La rentabilidad de este método sería de 80%. Lo que significa que 4 de cada 5 operaciones te generarán ganancias. Ahora en el gráfico puedes ver que el precio ha superado la línea de apertura de la señal. Lo que significa que tengo una alta probabilidad de obtener ganancias. Genial, la señal es rentable y en mi cuenta tengo 191 dólares. Uff, el resultado es excelente. Continúa el trabajo. Encontré la segunda situación muy rápidamente. Literalmente en un minuto. La cantidad es la máxima y creo que el precio va a disminuir. Así que presiono el botón rojo abajo. En este caso, la intersección de las líneas del indicador indican el inicio de una fuerte tendencia bajista. Dos líneas cruzan la línea azul y se mueven hacia abajo. Abrir la señal en dirección al movimiento de las líneas y todo es muy sencillo. Mira, dos minutos es el tiempo mínimo de la señal. Abrir opresiones en un intervalo de tiempo más corto con un marco de tiempo de un minuto sería un error. Es importante que haya tiempo para que se cierren dos velas. Esto evitará pequeñas fluctuaciones en el precio y reducirá los riesgos. No debes abrir una señal si solo una de las dos líneas ha cruzado la línea azul. Esto no es una señal. El gráfico puede cambiar de dirección en cualquier momento y vas a perder dinero. Solo la intersección de las dos líneas es una señal confiable. Es crucial que el gráfico se estabilice y después de las intersecciones, a veces las líneas pueden simplemente tocarse entre sí. No te apresures, es mejor abrir la señal un poco más tarde que apresurarte y cometer un error. Tienes que ser cuidadoso. Veamos el gráfico. Estoy viendo una situación complicada. El precio está intentando romper y dirigirse hacia abajo. En este momento es difícil entender cómo se cerrará la señal. Vaya, la señal es rentable. Tengo 367 dólares en mi cuenta. Pero tengo algunos consejos más y abriré la señal final. Situación final para hoy. La cantidad es la máxima. Creo que el precio aumentará. Hoy ya he abierto una señal en una situación familiar. Las líneas del indicador indican una fuerte tendencia alcista. Después de la intersección, se mueven hacia arriba, lo que es una señal de un aumento inminente del precio. Cuando trabajas con esa estrategia, debes evitar situaciones en las que el mercado no tenga un movimiento lateral prolongado y no haya una tendencia clara. En estos momentos, las líneas del indicador se mueven prácticamente en horizontal y la precisión de las señales disminuye considerablemente. Y abrir una señal en una intersección en tales situaciones sería un error. Intenta elegir solo los pares de divisas que en momentos anteriores hayan seguido en una dirección tranquila, sin cambios bruscos en diferentes direcciones. También será una gran ventaja si la señal anterior que dio el indicador fue precisa. Esto aumenta la precisión de la nueva señal y puedes operar con confianza, ya que es estable. Si eres un trader principiante, al principio puedes simplemente activar el indicador y buscar esas señales en momentos anteriores de los precios. Así que comprenderás rápidamente el principio del funcionamiento de la estrategia y aprenderás a analizar el mercado. Y también abrir las señales en el momento más oportuno. Es muy importante recordar y aplicar esas reglas muy simples en tu trabajo. Créeme, si las utilizas, la precisión de las señales será mucho mayor. ¡Toma! Sí, amigos. Las tres señales son rentables. Resultado impresionante. En mi cuenta tengo 705 dólares. Imagina, pude aumentar mi capital en 7 veces con solo 3 señales. Supongo que recuerdas que al principio de la sesión en mi cuenta había solo 100 dólares. Realmente te recomiendo que pruebes esa estrategia y que no tengas miedo a abrir señales. Créeme, gradualmente podrás aumentar tu capital tan rápido como yo. Con esto me despido de ti. Te deseo sesiones rentables y un mercado estable. Buena suerte y hasta pronto.